Pero a la interés de todas las facultades presidenciales que se han otorgado en todo este siglo a todos los presidentes, incluyendo el presidente Juan Uribe. Recuerdo la última de ellas, las facultades para hacer una reforma en salud, al final de su gobierno, que es profunda la corta. Todas esas facultades han sido solicitadas y obtenidas por los presidentes con el mero expediente, con el simple expediente de una ley. Y este gobierno se ha tomado el trabajo respecto con el Congreso de pedir esas facultades mediante el procedimiento mucho más complejo de un acto legislativo. Necesita ocho debates y no cuatro, eso ya hace más limitadas las facultades. Pero además son limitadas desde su origen porque lo que se ha pedido es solamente facultades en el marco de la aprobación de los acuerdos de paz para ese fin. Y nosotros, para despejar esa duda sembrada en la mente de los colombianos, para tratar de caricar y utilizarlo con leyes habilitantes de otros regímenes o propiosos, quisimos los ponentes utilizar una terapia y dejar completamente despejada esa duda. Y por eso dice la ponencia, como ustedes saben, no se va, de las facultades serán exclusivamente para referirse a los acuerdos de paz, para que no quede ninguna duda. De manera que no es cierto que el presidente con esas facultades pueda legislar sobre lo divino humano y pueda hacer las reformas que quiera, laborales, intencionales, y todas las que se le atojen, no solamente las que tienen que ver con los acuerdos. Pero hay una tercera limitación para las facultades extraordinarias que son bastante limitadas, bastante pequeñas. Son talla S. En mi opinión, las facultades extraordinarias deberían ser tallas largas o extralargas. La tercera limitación, por voluntad del gobierno, sobre ella, ministro Cristo, al inicio, solamente será para que haya la ley que tenga la categoría de leyes ordinarias. No siquiera se permite al presidente poder desarrollar leyes orgánicas, estatutarias, y mucho menos actos legislativos. En mi opinión, las facultades en la mía, como senador y en la de mi partido, en el partido de la URSS, las facultades deberían ser más amplias. Deberían facultarse al presidente que está siendo talante de este proceso de paz y que lo está construyendo, para desarrollar el marco para la paz. Y en él las leyes de facultades que permiten construir los mecanismos de justicia transicional. Pero no lo quiso hacer el gobierno. Y sobre todo, nosotros en este Congreso, luego, los que pudiéramos desarrollar esos mecanismos de justicia transicional, incluyendo la creación del tribunal especial, todo lo que tiene que ver, tendrá que ver con esa jurisdicción especial de justicia transicional. De manera que el gobierno quiso, facultades pequeñas, solo para leyes ordinarias, y además de incluso otras limitaciones a las facultades.